Para mis amigos de Pampachiri, para las familias Vera, Arenaza Los Hernández, Los Recochea, Los Rodríguez, Los Pavón, Los Alarcón, Los Trienque Los Otelo, Los Avilés, Los Buitrón y tanta gente linda, cuantos recuerdos gratos Loca pasión de un amor lejos me ha traído Loca pasión de un amor lejos me ha traído Esa locura ahora estoy pagando 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 Pampachiri, naray, pulas, nuh, ha, ha, mus, ha, mi Pampachiri, naray, pulas, nuh, ha, mus, ha, mi Pampachiri, naray, pulas, nuh, ha, mus, ha, mi Pampachiri, naray, pulas, nuh, ha, naquhin, hu, ha, ma,lers, ha, mi Pampachiri, naray, pulas, nuh, ha, man, pulas, linda, pulas, nuh, ha, mus, ha, mi Para América Osorio Avilés en California, Estados Unidos de Norteamérica Y Matarajarura y Cuchcánquicha y Gringa Chacunata Premuchallay, ay tumbescha Música Ante tu indiferencia mejor ni pupusa Ante tu disimulo mejor pasacusan Guairauan, vientoan, parischa y cuccuspay Vientoan, guairauan, parischa y cuccuspay Guairauan, vientoan, parischa y cuccuspay Vientoan, guairauan, parischa y cuccuspay Abierto mi pecho, abierto para limpar Entra en mi pecho y revisa Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar Abierto mi pecho, abierto para limpar Entra en mi pecho y revisa Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar